Un saludo más que especial a la señora Mabel Bernardes y a todo el equipo de Rafinata que en este mes de junio están cumpliendo seis años, seis años ininterrumpidos en la pantalla de Simplemente Corrientes. Vemos el segmento de moda tradicional. Con su vidriera que exhibe variedad de matices de azules, Rafinata comparte con el público del programa las principales tendencias de la temporada con temperaturas más acordes a la época del año. Los diseños de Laura Julio siempre sorprenden y Mabel Bernardes los desfila con elegancia y distinción. Camisola Animal Print con mixtura de géneros y detalles de terciopelo negro, el pantalón chupín de punto y la básica al tono son ítems indispensables. Los días más frescos invitan a este blazer de punto con una sola botonadura cuya tonalidad lo hace muy versátil. Lleva debajo un suéter de hilo rojo que se realza con la chalina estampada con guardas de encaje. Las prendas de tonalidad rosa son una oda al romanticismo y se acomodan a los días frescos como este espolverino de polar que lleva el serio de Victoria Jess, como así también la camisa de Fibrana con bordados florales. La calza de punto se suma a esta vista. En la pasada final, un espléndido abrigo jaspeado en una composición de grises, negros y blancos con algo de lurex y vivos de eco cuero. Si busca algo combinable, a no dudar, esta es una buena alternativa. El suéter negro se incluye a esta vista de Luna Bernardes. Les recordamos que premiando la fidelidad de sus clientes en el mes de sus cumpleaños, Rafi Nata les ofrece 40% de descuento por compra de contado efectivo solo presentando el DNI y para quienes opten por las tarjetas de crédito, 20% y 3 cuotas.